Es evidente que hay una especie de revisionismo histórico con la nueva corriente de pensamiento y más allá del oficialismo mitrista que tiñó una parte de la historia, empieza a aparecer la complejidad de nuestro proceso histórico y Artigas se ubica dentro de la peripecia de las vicisitudes de una época y aparece bien claro como el fundador del federalismo, como mensaje de organización política para América. Nos hermana hoy principalmente la figura enorme, gigantesca de Artigas, emplazada para siempre en nuestro querido barrio, nuestra querida localidad de Agustín Ferrari. A casualidad que haya sido un artista como Alejandro Marmo, el autor de esa, para nosotros, ese símbolo del latinoamericanismo, de la unión, de la opción por los pobres, de la revolución de los desheredados, y que seguramente va a inspirar con su enorme ejemplo desde la eternidad a nuestros queridos vecinos en la búsqueda de los sueños, de las metas que parecen imposibles. Uno lo que trata de hacer es construir ciudadanía y en ese proceso provocar un entusiasmo en la sociedad para contagiar esta ilusión que provoca el arte urbano. Y en ese sentido creo que Artigas es un símbolo que puede unir a la sociedad y convocar un objetivo común que es mejorar el espacio público y dejar el anclaje de un prócer de Latinoamérica. De un acto realmente muy simbólico, muy fuerte, con una carga emotiva muy significativa, ha mostrado la concepción, la idea de una patria grande. Es muy importante la visita de un líder latinoamericano como es Pepe Mujica, con la guía que es para muchos, con lo que nos inspira. Está claro que ningún intendente se salva solo, ningún pueblo se salva solo, y que la América Latina cada vez tiene que estar más unida. Un orgullo poder acompañar hoy a Gustavo con la presencia de Pepe Mujica, que es un referente para todos los intendentes, por su hombría, por sus valores y siempre dejándonos enseñanzas. La llave hacia el camino de la felicidad de nuestro pueblo es tirando todos del carro para el mismo lado y con la misma intensidad.